Hola, en este video te voy a enseñar a hacer un logotipo como este utilizando las formas personalizadas comenzamos voy a borrar este vamos a ir a las formas personalizadas que se encuentran en esta área, comúnmente está el rectángulo a la vista y hasta el final de la lista de las opciones está la herramienta forma personalizada vamos a cambiar que el color blanco esté al frente y vamos a ir aquí al panel las opciones de las formas personalizadas aquí en esta pestañita vamos a elegir la opción todas le damos a dar ok buscamos nuestra forma que en este caso viene siendo las llamas de fuego se llama fuego y lo colocamos así ahora vamos a elegir un estilo para empezar a darle forma nos vamos a ir aquí donde están los estilos si no te sale, ve a ventana y busca ahí donde dice estilos para que te aparezca el panel en las opciones, aquí en la esquina vamos a dar clic y vamos a poner cargar estilos yo les voy a dar este paquete de estilos se los voy a poner en mi blog para que lo descarguen bueno, lo vamos a cargar y vamos a elegir el estilo número 22 que es este ahora vamos a hacer un elipse de esta forma vamos a ajustar un poco llegamos ahí este lo vamos a hacer un poquito más ancho un poquito más corto de arriba damos enter para validar y enseguida vamos de nuevo a las formas personalizadas vamos a elegir un bocadillo como este recuerda si quieres que la forma este se haga de acuerdo a como está sin deformarse tienes que presionar la tecla shift y jalar ok nos soltamos aquí le vamos a quitar el estilo dando clic sobre sobre este icono y lo colocamos más o menos aquí algo así y dando doble clic en esta área vamos a poder cambiar el color a negro ahora vamos sobre el texto eliges la herramienta texto yo voy a usar la fuente el tipo de letra impact digamos a un 80 a 80 puntos ya escribimos el texto forum tomo la herramienta mover y presionando la tecla alt y jalándola con el ratón vamos a duplicarla de esta forma y aquí le vamos a poner fire tomo la herramienta mover nuevamente a juntarlo bueno vamos a jalarlo de este lado y a esta parte de fire igual le vamos a colocar el estilo número 22 ponemos el texto de abajo voy a hacer más pequeña la letra y escribo el mejor de la web tomo la herramienta mover para posicionarlo un poquito más grande digamos ahí damos enter para validar y vamos nuevamente a tomar la herramienta de las formas personalizadas para elegir el rectángulo perdón el triángulo presiona la tecla shift jalas más o menos de este tamaño voy a acercar y lo vamos a girar si te fijas si acercas el puntero del ratón a una de las esquinas se hace una curva entonces de esta manera presionando la tecla shift y dando click se va a girar proporcionalmente igual que hicimos con el otro texto presionamos la tecla alt y jalamos para duplicar de esta forma si estos triángulos se te hacen muy grandes bueno eliges uno presionas la tecla shift y das click sobre el otro y los jalas das enter y los mueves ahora falta hacer un poco más pequeño esta parte del logo se me hace exagerado el tamaño más o menos ahí y lo giramos un poco de esta forma para que no quede tan plano damos enter voy a centrarlo para que lo veas ya presentado y de esta forma terminamos el tutorial de hacer este logotipo con formas personalizadas que tal te gusto yo soy tu amigo Dani Saavedra mejor conocido como Jan Cosero y espero que te haya gustado este tutorial recuerda visitar mi blog que es yankocero.blogspot.com hasta la próxima